Fue Fue Va, 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 va Bien, bien, salgo velocidad, salgo velocidad Que buena Cono Estuvo Vista Va Buena, Pablo, bien Toca vale, toca vale Bien, bien, bien Buena, buena Eso es, velocidad retrocede Dale, dale papá, dale papá Va, va En zona En zona Ay, 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 cuidado ahí Va, 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 va Buena, voy Buena Bien estirado Bien estirado Bien Bien, va Si te fijas en la velocidad de mi balón, lo tendré que ir muy fuerte Va Rápido nomás Más rápido, pero no tan 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 explosivo Cuidado, bien Bien, bien tu Ibania Bien tu Ibania Va, 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 va Saco pie Buena Ay, que mala uña ¿Qué pasa arriba? Pablito, juega Bien, Ibania Cuidado con las pegadas Bien Buena 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 Salgo Suena Bien, cuidado ahí el desvío Estira, estira Saco pie Buena, Pablo Va Buena Vale, vale, vale Vale, vale Bien, Alejandro Retrocede Va Buenísimo Salgo Cono Vista Saco pie Buena Va Va Vale, muy bien Muy bien Bien, Ibania Muy bien Bien, está bien Buenísimo Seguridad Muy bien Va, 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 va Voy Buena, Ibania Última Va, es la mejor Sale Vale Bien, Pablo Buena Sale Va Cuidado 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 los dedos Va Va Voy Buena, Pablo Va Cuidado los dedos, Pablito Dale, dale, dale Dale Ya, bueno Bueno Retrocede Arma Sale Buenísimo Vamos Muy bien Va, 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 va Voy Ay, que bueno, Fano Vamos, Fano Vamos, Fano Dale 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 Pablito, ¿me corta la cámara? Puede ser? Nada Yo le aviso ¿El botón no va? Arriba Va Buena Cambié